Hola, buenos días. Soy José Choberiain de Icomunitas, Instituto de Investigación Social Avanzada de la Universidad Pública de Navarra. Ahora agradezco la oportunidad de comentar en toda una serie de aspectos sobre coronavirus a Cibicán y a Miquel Aramburu por haberme transmitido la invitación. Bueno, ¿qué podemos decir en torno al coronavirus? ¿Qué hipótesis podemos lanzar que ayuden a entender lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, la implosión, vamos a decir, biológica del coronavirus, es decir, el surgimiento de la irrupción violenta de un virus de carácter biológico ha afectado a los sistemas económicos, sociales y políticos de forma enormemente devastadora. Por tanto, ya no hablamos sólo de crisis en un sistema, por así decir, sino hablamos de una crisis sistémica. Hablamos de una crisis que afecta a todos los, por así decir, todos los sistemas sociales y, por tanto, tenemos que ver un poco, en fin, qué perfiles podemos dibujar para interpretar esto. Tres perfiles un poco voy a distinguir. El primero de ellos es el que han delimitado las viejas mitologías y las religiones universales al distinguir entre fuerzas puras y fuerzas impuras, con un esquema de fondo, una distinción directriz clara entre lo sagrado y lo porfano. Es decir, las fuerzas puras serían aquellas que velan por nuestro bienestar, por el orden. También ahí están los dioses, los héroes civilizadores, etcétera, las fuerzas benéficas, protectoras de la sociedad. Pero, por otra parte, están las fuerzas impuras también, que se han manifestado como demonios, rivales cósmicos, monstruos, etcétera. ¿Cómo se ha luchado contra las fuerzas impuras? Pues se ha intentado ahuyentarlas, se ha intentado alejarlas, se ha intentado exorcizarlas, de alguna manera, en rituales colectivos que, desde las sociedades primitivas hasta nosotros, pues tienen un carácter simbólico importante. Nos parece a veces que el simbolismo no tiene importancia, pero sí la tiene. Es un elemento, de alguna manera, enormemente efectivo de comunicar las cosas, etcétera. Y las sociedades, hasta hace prácticamente 200 años, han usado este gran dispositivo. El segundo perfil es aquel que, de alguna manera, utiliza como distinción directriz, no tanto lo sagrado o lo profano, sino más bien lo normal y lo patológico. Es decir, aquí las fuerzas impuras, en el perfil biomédico, se convierten en gérmenes patógenos. Entonces, hay que matar al gérmen, hay que acabar con el gérmen. No tanto ahuyentar a la fuerza impura, sino matar a ese gérmen patógeno nocivo para la salud individual. Entonces, la ciencia está utilizando ahora toda una serie de, en fin, de componentes, de medicamentos, la cloroquina, cócteles que se han usado contra el sida, etcétera, para paliar los efectos del virus. Porque todavía no se dispone de una vacuna que realmente, vamos a decir, acabe de una vez por todas con el virus. Como no se dispone de esto, pues hay que esperar hasta que surja la vacuna desde el punto de vista biomédico. Pero hay otra también, otro perfil que, de alguna manera, yo le he llamado sociotecnológico, que es el que está utilizando hoy día la sociedad, vamos a decir, con más éxito que los otros dos. La perspectiva religiosa o simbólica tiene límites. La perspectiva, vamos a decir, biomédica también, porque la vacuna todavía no está disponible. Por tanto, el que tenemos más a mano es el control de socialidad, el control de la interacción de las personas, la separación de las personas, etcétera, para hacer frente ya no aquí a una fuerza impura, a un espíritu o a un germen patógeno, sino a un enemigo público dentro de una guerra sanitaria. Entonces, los agentes sociales aquí, desde el Estado a los hospitales, los laboratorios, la policía, las fuerzas de seguridad, las universidades, todos, de alguna manera, han puesto en marcha este dispositivo en el que está, de alguna manera, por debajo, la vieja distinción entre libertad y seguridad. Aquí hay dos tendencias. Una, la que han seguido los países, vamos a decir, de tradición confuciano-colectivista, que en tres fases, de forma rápida, le han puesto, vamos a decir, coto, sobre todo en una primera fase, le han puesto coto al contagio del virus, primero a través de dispositivos de geolocalización, ¿verdad?, articulados en los móviles, lo que ha permitido localizar a los infectados, separar las poblaciones y hacer test rápidos. Eso ha permitido, pues, en fin, ¿no?, acometer, sobre todo, la labor de cercar al virus en la primera fase antes de que se extendiera de forma irrevisible. Los países, vamos a decir, de tradición cristiano-individualista, Europa Occidental, Estados Unidos, etc., han seguido un patrón, vamos a decir, más centrado en cuidar la libertad en esa primera fase hasta que se han visto desbordados ya por el contagio y ya en la segunda fase han decidido intervenir también a través de estados de alarma, confinar la población, etc., ¿no? Pero la solución sanitaria, vamos a decir, de control de población, yo creo que los confucianos colectivistas la han hecho de forma algo más satisfactoria. Quizá la excepción en Europa Occidental haya sido Alemania. Vamos a ver si los datos científicos que se aportan una vez que se haya superado la crisis realmente lo reflejan o Alemania también está dentro del patrón occidental, vamos a decir, cristiano-individualista. Durante el confinamiento, ¿qué ha ocurrido? Pues, hombre, han cambiado las cosas, ¿no? Hemos creado una hipersocialidad forzada, se ha comprimido el espacio y el tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo, pues, como, vamos a decir, permitiendo la expresión, como piejo en costura, ¿no? En el ámbito, vamos a decir, familístico, privado de la casa, ¿verdad? En donde, de alguna manera, el espacio se ha reducido, ¿verdad? Y estamos experimentando un poco también una compresión del espacio y una compresión del tiempo también porque el aquí y el ahora se ha convertido en el ahora en todos los sitios gracias a esa, vamos a decir, ventana virtual que hemos creado con las nuevas tecnologías de comunicación. Es decir, estas están funcionando como, vamos a decir, mis gafas o la bicicleta que uso para circular por aquí y hacer deporte entre Mendillorri y Motilba. Son prótesis. Es decir, el ordenador es una gran prótesis, una gran ventana que me ha permitido salir fuera, pero es una salida virtual. Es una salida virtual. El confinamiento, vamos a decir, físico de mi cuerpo en este espacio, ¿verdad? No es una ficción, es una realidad. Y esto producirá consecuencias y producirá patologías en los próximos meses, sin duda. Esto ha producido también un nuevo tipo de incertidumbre. Normalmente hemos intentado a través de la racionalidad científico-técnica crear, controlar el futuro, ¿verdad? Es decir, reducir la contingencia, investigar, inventar nuevas vacunas, etc. Y lo hemos conseguido hasta cierto punto. El problema es que hoy día estamos generando más incertidumbre que la... Es decir, la incertidumbre manufacturada. Es decir, los ámbitos en los que, de alguna manera, producimos nosotros incertidumbre son más mayores que aquellos que, los que controlamos, de alguna manera. Es decir, la incertidumbre creada es mayor que la incertidumbre, vamos a decir, controlada, planificada, regulada, etc. Esto crea un nuevo estadio evolutivo que debemos todavía, pues en fin, explorar, pero se hace lo improbable, se hace probable y tenemos que... No nos sirven los mecanismos de anticipación, de rutinas que habíamos creado, de hábitos. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy expuestos y ser enormemente dependientes de ese gran principio que es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Pero esto genera también una cierta, vamos a decir, saturación y locura el estar continuamente experimentando cosas nuevas. Bueno, tres salidas. Quiero comentar un poco y con esto lo dejaría. La primera salida apocalíptica está en, pues en fin, en cantidad de documentos, de opiniones, en fin, en podcast, en mensajes de WhatsApp, en artículos, etc. Es decir, hay una parte del diagnóstico de la crisis hacia el futuro que tiene un carácter, vamos a decir, negativo, unos horizontes muy cerrados, enormemente distópicos. No hay una utopía de futuro hacia la cual caminamos, sino una especie de distopía, ¿no? Algo truncado, algo que no deseamos, etc. Y de alguna manera, en fin, ¿no? Las opiniones que se orientan en este sentido, pues son enormemente escépticas, ¿no? Otra salida sería la salida tradicionalista, es decir, no vamos a mirar de forma negativa hacia el futuro, sino más bien vamos a refugiarnos en el pasado, es decir, vamos a tratar de traer el pasado al presente, vamos a blindarnos dentro de los límites del Estado Nacional, vamos a pertrecharnos dentro de esos muros, vamos a crear una especie de cocún protector nacional, una especie de pseudoestado autárquico que evite, pues, la invasión de virus extranjeros, inmigrantes, etc. Esta es un poco la salida tradicionalista. La tercera sería una salida reformista, es decir, aquí estaría una gran parte del conjunto de opiniones, corrientes de opinión, etc., ¿no? Que optan por no hacer tabula rasa de la globalización, sino de reinterpretarla, de corregir alguna serie de defectos, de efectos, vamos a decir, de consecuencias no pretendidas, no deseadas o indeseables, ¿no?, que ha producido la globalización, como por ejemplo el no disponer hoy día de los elementos básicos de protección, como las mascarillas, el gel o los guantes, ¿verdad?, por parte del Estado al estar en manos de grandes multinacionales, etc. Bueno, estas serían un poco las salidas que podríamos discutir. Nada más. Muchísimas gracias y seguimos un poco el curso de los acontecimientos y nos volveremos a ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video.